Ser bella fue en ella siempre su gran pecado Ser bella fue en ella siempre su gran sufrir Por ser bella ella cualquiera le condenaba Por ser bella ella cualquiera le venía a herir Su madre, madre, su madre a ella consolaba Con un amor que ya nadie le dio jamás Y fue al morir que en sus manos a ella dejara Un tesoro que ella llenara de libertad Y ella más no sufrió Su mundo con un pincel Ella transformó Diversos colores bellos como ella creó Plasmando eternos paisajes En su interior Quien a ella condenó No vuelve ella a lastimarle Quien un día le hirió Porque ahora ella puede pintar magia en su corazón Desde que en la mujer de óleo Ella se convirtió Su madre, madre de su madre A ella consolaba Con un amor que a ella nadie le dio jamás Y fue al morir que en sus manos a ella dejara Un tesoro que a ella llenara de libertad Y ella más no sufrió Su mundo con un pincel Ella transformó Diversos colores bellos como ella creó Plasmando eternos paisajes En su interior Quien a ella condenó No vuelve ella a lastimarle Quien un día le hirió Porque ahora ella puede pintar magia en su corazón Desde que en la mujer de óleo Ella se convirtió A recorrerla me fui En menos de diez minutos Cuatro municipios vi ¿Qué tal la Villa San Juan? Mire, soy un cronico al afán Y de mis villas al cuijión Me te pego a mi nico y la pan Que bella es toda mi región Por eso la llevo En el corazón En el corazón Que bella es toda mi región Por eso le canto Esta canción Mi mujer ayer me corrió Te voy a decir una cosa Sin ningún sentimiento y sin ningún Rencor Si vas a hablar pendejada Ergajira Espérate mejor Mejor Morirse van a la contra Y no Pasé hasta Pesla, Oaxaca, Santo Domingo y el Ciruano No he visto laguna hermosa como la de Corralero Me pasé por Pinoteca, Oaxaca, 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 Oaxaca Pero un aroma en Guerrero Me dejó Guajintepe Que bella es toda mi región Una lleno en el corazón Que bella es toda mi región Por eso le canto esta canción Cuando vayan a nadar No se metan en los hondros Porque allá anda un gran endoca Que me gusta lo de ti Esto es allá en la presa de Cuerca Subí la hermosa montaña Dos lugares Visité La Coache, Xochitla, Oaxaca Pueblos que no olvidaré Contemplando el colorido del huipil Que usa su gente Me regresé a Omeitepe Otro pueblo sorprendente Que bella es toda mi región Por eso la llevo en el corazón Que bella es toda mi región Por eso le canto esta canción Me despido más me quedo Porque esta región me atrapa Como esta chica de Guerrero Hermanada con Oaxaca Recuerdo ese recorrido tan hermoso Que yo di En menos de diez minutos Cuatro municipios vi De Jalapilla, San Juan Ni de Asoyunco, Ni Mualapa Ni de Miquilla, San Juan Y me despido más me quedan Por eso la llevo en el corazón Por eso le canto esta canción Por eso le canto esta canción Por eso le canto esta canción Rayando con Oaxaca Oaxaca es una zona cultural Guerrero de Oaxaca afrodescendiente Hay una interculturalidad Una manera de intercambiar Música, gastronomía Formas orales de hablar Y allá traemos mujeres Y nos llevan para allá Pues no sé, Edris Continuamos con la entrevista Sí, continuamos Mohamed, cuando escribes tu música Y los poemas En qué momento lo escribes Tu sentimiento Porque nos decían los artesanas Cuando tejen su wiki, su prenda Dicen nosotros A veces que estamos tristes Empezamos a tejer Empezamos a crear figura Y empezamos Con eso se nos va olvidando Y nos va creando otras ideas No sé tú cómo En el momento que tú escribes Tus poemas Pues es igual Interesante también Como he visto también Le mando un saludo A mi prometida A Blanca Que también En su momento Si es cierto Está el ideado Empieza A abordar Igual yo también Cuando a veces Tristeza Ni se diga Bueno, en el libro El poema de insomnio Pues Casi inició Ya tenía yo Muchas cosas escritas Pero hace cinco años Que fallece mi mamá Cuando empiezo Está un poquito cargado De algunas que otras cosas Muy triste En las horas de insomnio Que es la palabra Correcta Pero también podemos hablar bien Nos gana a veces Para no hablar Projea Y este Insomnio Es un juego Que dice En el nombre De mi Y sí De tristeza Y pues también Cuando estoy alegre Y quiero cantar Quiero hacer algo Pues hago Se plasma Y la alegría Pero también Pues me gusta Componerle A la ecología Un poco A la libertad Hermanarnos Entre todos Todos los seres humanos Bueno En fin de cuentas Eso es lo que somos Seamos negros Amorgo Indios No sé Amarillos Todos Todos somos Y es una De las bases Desde que inicié Mi composición En la música Con Que lele O desde que inició Antes de nombrar Un grupo Este Es eso La música Hablamos de la ecología Problemática social Un poco de Protesta Propuesta No sé Como llamarlo Pero Eso es Y siempre Siempre Inspirados En todo Lo que estamos Viviendo Además porque En algunas De tus letras He visto Que tratas De Visibilizar A tu pueblo A los afros A los afros ¿No? Sí, sí Claro Como decir Aquí estamos Aquí está nuestra cultura Así somos Este Eso obviamente De mi región Pues es parte De una Una descripción Del lugar Donde viven Donde se desarrolla En todos los aspectos Pienso Claro Y me da gusto Que Se haya Logrado El fin ¿No? Que es eso De cada quien Como lo está Analizando usted Es lo que queremos Expresar Más que nada La expresión Y pues ahí está También tenemos Este Cosa Entre Chuscas Pero sin dejar De dar Un mensaje ¿No? Para bien Los temas Tamales de Tichinda ¿No? Te confieso Que me gusta Negra Tu tamales de Tichinda Cuando lo tengo En la mano Se me pone Temblorina Cuando lo estoy Destapando Hasta el cuero Se me enchina ¿Ves? Pues también Es que Esto Es que esto Es Este Digamos El pensamiento Y la creatividad Del Negro Pues ¿No? Es Que hay en la Costa Chica Hay excelentes Versadores Compositores Intérpretes Y eso se tiene Que dar a conocer Y eso se tiene Que destacar Es decir Que Guerrero Tiene una franja De la Costa Chica En donde tenemos Excelentes Artistas Dentro del arte Popular Y de eso Vamos a seguir Hablando Y por supuesto Aquí Mohamed nos va A interpretar Otra de sus Canciones Nos vamos A un corte De la estación Y volvemos Con ustedes Bien amigos Y amigas Muy buenos días Nuevamente Estamos en su Programa Culturas Populares Costumbres Y Tradiciones Del Estado De Guerrero Hoy viernes Trece de mayo Del dos mil Veintidós Desde la cabina De radio Y televisión De Guerrero 870 870 AM Chilpancingo Teléfono 747-47-213-58 Página Internet RTG .com .mx O radioguerrero .com Pues estamos aquí En una entrevista Muy interesante Y sobre todo Muy amena Con el buen amigo Mohamed Molina Rodríguez Él es originario De Coajinicuilapa Allá Un pueblo De la Región De la Costa Chica ¿Verdad? Este Un pueblo Donde la Población Es afrodescendiente Y de veras Creo que También Este O es uno De los grupos Los afrodescendientes Es un grupo Que le ha aportado Muchísimo A la cultura Guerrero Pero que a veces No se les promueve No se les difunde Incluso Ha habido Algunos Comentarios De que Los pueblos Negros Han sido Este No son Visibilizados Pues Son invisibles Ante Ante Las políticas Culturales Entonces Yo creo que Luis Hay que Pues abrir Espacios Promoviendo Y difundiendo Lo que ellos Están haciendo Como lo hace El buen amigo Mohamed Molina Que bueno Ahorita Vamos a platicar Sobre este Interesante libro Poemas de insomnios Y poemazones El reto Del que lele Mayor Pues a ver Mohamed Que relación Tiene tu libro Con la música Que compones E interpretas Con tu grupo Que lele Porque creo que Hay una relación Como creador Creo que Tiene una relación Toda tu obra Bueno Este pues Hay Totalmente Está relacionado Pues son Este Las composiciones Que Derivan De De Bueno Yo las escribo Y son las Canciones Que hemos escrito En los Discos Que se han grabado Que lele Ah que gracias Pues a A la unidad regional A ustedes Se han logrado Grabar dos discos De estas composiciones Y pues El nombre Del libro Y ahorita Que quise Sacar el libro Porque si hay Unas canciones Que no Son muy Extensas Para Para la música Algunos temas También son Un poco Que se Prestaron Más Para Para Poemas Que Para Para Cantarlas Por eso Es el nombre De Poemazones También Porque en realidad Son Muchas Son Son Canciones Las habías Pensado Para cantarlas Si Si Totalmente Ya Este Incluso Hasta tienen Ritmo Pero Pero Igual También Por motivos De Que no sé Mucho De música Para ser Este Mejor Si Estaban No No Alcancé A Musicalizarlas Y Me gustaron También Para Poemas Y es Que se Quedaron Aquí En Este Otro Reto Creo Que es Un poco Diferente No No Mucho No Tanto Como Porque todo Proviene De la misma Idea Que Como Nació La música Del grupo Que Así Nacieron Las letras Y Que Están Plasmadas En Este Libro Que Lely Mayor ¿Por qué? ¿Por qué eres el fundador del músico? ¿O por el que cobra? Porque soy el chalaje Soy el que cobro Pero soy el que paga Para todos Y Soy el que hace Bueno Les decía Los instrumentos Las letras La música ¿Qué más? Los contratos Que no son tantos Pero ¿Por qué no nos compartes algún poema? Hay que escuchar este Poemas de insomnios Y poemazones El reto Que le le mayor Escritos por Por Mohamed Además pongan atención Amigos y amigas Seguramente Hay algunos Unas palabras Unos modismos Propios De la región De la costa chica Y que Por ahí Hemos visto En algunas Presentaciones Como que ha sido Criticado Pero creo que Eso es el sabor Eso es lo que le da vida A estos poemas A ver Sí Por más aquí en la Ciudad Que se anda Formando Porque no quieren Que uno hable Como habla En la costa Y pues está difícil Quitarnos esa costa Va algo más suave Para que no Este Es un poema Ahí Pues tiene Ahí ver Cómo vamos con el tiempo Se llama Negra Madrugada Puedo decirlo En algunas palabras Sí Tú échale Vamos En confianza Para que la cultura Popular Bueno Perfecto Suave estaba yo En mi bajareque Durmiendo chinqueque Como un tetereque Cuando de repente Me dio tembeleque Me recordé Al no tentarte Y a tu tuñada Al no verte Por los portillos Te miré Pues te llevaste La sábana Vente Para acá Te llamé Vente Negrita De mi alma Te estoy esperando En la cama Tan nuevas Todavía las barras Todavía es de madrugada Y este bril De la chingada Me entumió Hasta la quijada Mucho peor Que una puchuaca Sentí de ti La mirada Pensé Que estarás brava Y ahora esas pendejadas Que yo sepa No te echo nada No me he ido De parranda La guitarra Está guardada Y nomás una caguama Antier Me bebí de volada Acércate pues Que te pasa Al rato Pones la calabaza Voy a traer leche de vaca Donde mi abuela Merced No es que te tenga De criada Ni que piense Puro en comer No me quieras decir nada Que pues yo soy adivino Cuando llegues del molino Yo de regreso Estaré No ves pues tú eres la misma Ya hasta me estás dando Muina Pues nomás estás chinga Y chinga Ya hasta el sueño Se me juega Mejor borrar unos leños No es que me crea yo Tu dueño Porque eres así pues Mujer Por eso tus cosas Te digo Nomás por lo que soñaste Ya este día Ni empiezas Y me lo amargaste Si donde tu mamá Te aconsejaste Ya déjenme de chingar Si tus cuñados Son así Eso no quiere decir Que yo también sea igual Yo no me llamo David Ni mi apellido Morgan Ni Ramírez Ni Marcial Yo sé que es bien Y que es mal Yo no sé De cucha prieta Yo soy maíz De otro postal Ahora por eso Te abrazo Reci Tu sabes que soy derecho Si también Si soy arrecho Pero contigo nomás A ver pues Jate pa'ca En deja Ya estás chirunda Yo de por si Duermo a raíz Ay que hay Ni que hay Luego Luego te alborotas Si ya vi Ya vi Que la de la rechera Es otra Excelente Excelente Poema De veras Yo que déjenme decirles Amigos y amigas Este El Mohamed Que El lenguaje propio De los pueblos Pues forma parte De la expresión De nuestras culturas populares Cada una de las regiones Aquí en el estado de Guerrero Encontramos Este Efectivamente Una tradición moral Muy rica Y muy importante Y eso Es lo que es Parte Luis De nuestra diversidad Cultural Si No podemos negar Nada Que por ejemplo Los de la costa Tienen una forma De expresión Los de la tierra caliente También tienen sus propios Este Modismos Y su lenguaje Y tradición moral Los de la montaña Cosa grande Entonces Esto es lo rico Lo rico De nuestra tradición moral Y de las formas de expresión En cada una de nuestras regiones Luis Claro Ahí está la filosofía Del vivir De cada uno De cada uno De cada uno de los pueblos De cada uno de los pueblos indígenas El pensamiento De todo el pensamiento El conocimiento Ahí está Por eso es muy importante Difundir Y sacar La luz Que sea visible Todo lo que Como vivimos No hay nada Que esconder Es una Vivencia social Y ellos Se expresan De esa manera Pero pues Ellos comparten Con su conocimiento Con las otras culturas Y a veces Hay préstamos De uno a otro Así es Porque hay un Lenguaje que ellos Que es muy alegre Muy explosivo Y hasta la música Efectivamente Lo que escuchamos Que hace Con la música Y con su pueblo Decía el doctor Monfil Batalla Cada pueblo Tiene su cultura propia Y cada pueblo Tiene su lenguaje propio Entonces Nos vamos a un corte De estación Y volvemos con ustedes No le cambie Esto está muy interesante Amigas Volvemos con ustedes En su programa Culturas populares Costumbres Y tradiciones Del estado De Guerrero Hoy viernes 13 de mayo De 2022 Desde la cabina De radio Y televisión De Guerrero Chilpancingo 870 Teléfono 74747 2358 Página integral RTG.com .mx O radioguerrero.com Pues estamos ya Cerrando nuestro programa Aquí con nuestro Buen amigo Excelente Este Compositor Intérprete Ahora este Pues Poeta Mohamed Molina Rodríguez Originario de Coajinicuilapa En donde Pues obviamente Estamos comentando Un poco El libro Poemas de Insomnios Poemazones El reto Del que Lele Mayor Pues ya Luis Para finalizar Pues si Agradeciendo A nuestro amigo Mohamed Molina Por aceptar Nuestra invitación Y esperemos Que continuemos Con esta charla Con él En otro momento Mohamed Mohamed Así rápidamente Este Contenio del libro Cuantos poemas Integran este Este poema Con este libro Son 60 poemas Hay unos pequeñitos Hay unos que son Como un jueguito Hay unos Extensos Pues ya Trae de todo De todo Está interesante La verdad Tan mal que yo lo diga Pero si está bueno Y este El costo 100 100 baros Aquí lo estamos Dando aquí Ahorita está La promoción Aquí afuera Del De la Secretaría De Cultura Así es Si la promoción Este 100 pesos 2 por 200 Y 3 por 300 Maravara Si le queremos Decir amigos Amigas Que aquí En el pasillo De la Secretaría De Cultura Está la venta De artesanías Guerrerenses Verdad Siempre hemos Nosotros Privilegiado De que Sean Artesanos Venidos De sus Comunidades Que La artesanía Sea Directamente El artesano Al consumidor Son precios Justos Precios Que usted Por un buen precio Puede llevarse Una bonita Y preciosa Artesanía Verdad Y ropa Y textiles Hay este Talabartería Hay plata En fin Usted venga Y llévese Su artesanía Compre 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 Lo nuestro Pues bien Amigas y amigas Este Algo que quieras Comentar Mohamed Un saludo Y apárenos Y apárenos Muchas gracias Por la invitación Ustedes Siempre Ya saben Cultura Populares Está con Que lele Si no No fuera Nada Ni otro reto Ni Mohamed Ni que lele No fuera Nada sin usted Y felicidades Nuevamente También a Santano Que cumplió Su trayectoria 35 años Aparenta más Pero bueno También que ayer fue su cumpleaños Tuvimos de fiesta Hoy también cumpleaños De mi sobrino Junior Allá en Estados Unidos Saludos para mis hermanos Hermosas Cella Rosalba Maribel Y mis hermanos guapos Que son todos Leonardo Jeremías El gato Volvador Ya No me olvido Otro Todos están allá En mi familia Este Y bueno Gracias Gracias Por eso Vamos a interpretar Esa canción Que me gusta Es pensando En ellos Este Fronteras Jamás Ok Y bueno Antes de despedirnos Nomás Queremos invitarles Que este Sábado y domingo Este El festival Chilpancingo Es mío Estará en la Colonia Pradera El sábado Pues con talleres Para niños Para jóvenes Y el domingo Igual Por la mañana Talleres Y en la tarde El festival cultural Los esperamos De ver Es un festival Este Dirigido Para nuestros Amigos Amigas De nuestras Colones populares Y bueno Dicho esto Pues nos despedimos Agradeciéndole A Manuel De la Cruz Carvajal Encargado De la dirección De radio y televisión De Guerrero 870 AM Chilpancingo En los controles técnicos A nuestro buen amigo Juanito Eugenio Flores Gracias Gracias En la producción Manuel de la Cruz Carvajal Y pues Nos despedimos Una canción Fronteras Jamás De Mohamed Molina Muy buenos días A todos ustedes Adelante con la música Saludos Miguel Ángel Y Manuel Como les decía Esta canción Fronteras Jamás Las estrellas y la luna Han negado Han negado que la tierra Tenga tantas divisiones Como los mapas Se muestra El planeta es uno solo Ha dicho el sol Muy audaz Solo veo tierra y mar Pero fronteras Jamás Solo veo tierra y mar Pero fronteras Jamás Las estrellas titilantes Todas las noches se ven Acariciando el mar rojo Y el amarillo también La luna que a cualquier hora Se eleve a todas sus anchas Sobre el Everest El Zara O en el canal de la Mancha El sol que también recorre Los Andes La Amazonía Por la Pampa La Guajira El Caribe Y sus bahías Cruza por el río Bravo Con mucha calma Sin prisa Da la vuelta A todo el mundo Sin pasaporte Y sin misa Así como al mismo aire Le abrimos puertas Le abrimos puertas Ventanas A nuestros propios hermanos No les pongamos murallas El planeta es uno solo Ha dicho el sol Muy audaz Solo veo tierra y mar Pero fronteras Jamás Solo veo tierra y mar Pero fronteras Pero fronteras Pero mi hermano americano Pero fronteras jamás Veo mi hermano africano Veo fronteras jamás Veo mi hermano europeo Veo fronteras jamás Veo mi hermano en Oceanía Veo fronteras jamás En Asia veo mis hermanos Veo fronteras jamás Veo los bosques Veo las selvas Veo fronteras jamás Veo desiertos Veo montañas Veo fronteras jamás Veo los ríos Veo los mares Veo fronteras jamás Pero fronteras jamás Su estación 870 AM